Y ahí le mando a Víctor Reales y a Bernabé El Cantillo Ay, mi puja me quiere dejar porque me volvió alambrero Ay, mi puja me quiere dejar porque me volvió alambrero Ay, no te vayas a equivocar, ay, pa' después llorar tu negro Ay, no te vayas a equivocar, ay, pa' después llorar tu negro Son mujeres que nacen en la tierra Ay, no te vayas a equivocar, ay, no te vayas a equivocar Son mujeres que nacen en la tierra Con un signo vaciladero Ay, no te vayas a equivocar, ay, no te vayas a equivocar Yo soy tuyo, Tobito, desde que yo me vuelva Yo soy tuyo, Tobito, desde que yo me vuelva Y alambrero por un ratito, ahí camisando a la alambrera Ay, espírala como va, la alambrera y peluca Ay, espírala como va, la alambrera y peluca Ay, espírala como brilla, que ya todo se perda fina Cuando sale pa' la fiesta, hace que dueña del mundo entero Ay, espírala como va, la alambrera y peluca Ay, espírala como va, la alambrera y peluca Y volvemos a Calamar, con Lorenzo, Raúl y Ramón Daniel Y vuelvo con mis doctores, José Zapata, Abelardo Almanza y José Mercado Colón Oye, Robinson de la Osa, Marta Castillo, espera de la zumbida Alberto Antonio, va, la alambrera y peluca Ay, dice que me va a canticar Hay esas faltas de respeto Porque se me ha dado por corretear Ahí, a la finca cerca de mi pueblo Porque se me ha dado por corretear Ahí, a la finca cerca de mi pueblo Dicen que vente entre la hierba A las abueras del pueblo Dicen que vente entre la hierba Ahí, a las abueras del pueblo A un viejo bandido y alambrero Correteando una alambrera A un viejo bandido y alambrero Ahí, correteando una alambrera Ay, pírala como alambrero Y peluca Ay, pírala como hija Que llamo respeto a finca Cuando sale pa' la fiesta Se cree dueña del mundo entero Y sabe que de loca le la cerca Ahí, la espera un viejo alambrero Ay, pírala como va Y dice mi compadre Pablo Zuleta Díaz Que los alambreros son Ike Gómez El Gordo Dalio Gómez El licenciado Campoilías Puerto Moncho Zuleta Osvaldo Sumpino Carlos Osorio Y el tombo de los cascabeleros Allá en el guamo Que los ven volando cerca A toda hora A cualquier hora de la madrugada Y esto es Puro alambre El mono calvo También es otro alambre Francisco Morales